En el área de la Cachipa 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 Se ha formado la corredera Ayer me mando como un gato Con su cantora, con su serena La cansa no lo conserva Con su cantora, con su serena Ay mamá, que me puso Ay mamá, que me puso Recuerdo que con la Te conmigo tu tera Te quedo dormido A la mano, que me puso Y la mano, que me puso De la cansa no lo conserva Te quedo dormido A la mano, que me puso El palo de Cunha, el barrio grande da Y el que no olvide con la amor a la vela El palo de Cunha, el barrio grande da El que no olvide con la amor a la vela El palo de Cunha, el barrio grande da El que no olvide con la amor a la vela El palo de Cunha, el barrio grande da El que no olvide con la amor a la vela El palo de Cunha, el barrio grande da El que no olvide con la amor a la vela No me cuento a mi boltero, hay que tener un boltero Me cuento a mi boltero, me cuento sin la boca Me cuento a mi cura, me cuento a mi bandera Me quedo dormiendo, a favor de la vida No me cuento a la verdad, me cuento a mi par Me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero Me cuento a mi boltero, me cuento a mi bandera Me quedo dormiendo, a favor de la vida Ayer Me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero Me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero Me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero Me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero Me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero, me cuento a mi boltero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!